Pues, talentos con Dionisio, hoy se da un banquete, tenemos gozo de tener tantos líderes cristianos, tantos jóvenes, y hoy tenemos a Rosy Adriana, que es de la iglesia, rescatando ovejas, Rosy también es una muchacha grande, Rosy, Rosy acá, tú eres líder de la iglesia, líder juvenil, ¿se goza la iglesia? ¿O es aburrida la iglesia? No, lo gozamos, totalmente, en Virginia, para hacer. ¿Y se hace atachear a la iglesia? ¿Hace bromea, chiste, todo? ¿Se recuñó el bromeo de la iglesia? No, lo gozamos. Dame un mensaje a esa juventud que no está siguiendo a Cristo, pero que debería, para el bien de su vida y la sociedad, entrar en Cristo. Mi consejo para todos los que nos escuchen este día, es que busquen de Cristo, porque fuera de Dios, nada podemos hacer completamente, somos basura sin Cristo. Rosy Adriana, chócalo aquí, machuca, ese es un mensaje de Navidad de esta líder cristiana que ha visitado su programa Talento. Cuando lo hizo, bajamos de la cabina y estamos aquí ahora, en este videíto. Dale para allá. Vamos a hacer un videíto ahora. Bye. Bye.